oratoria y enneagrama porque el enneagrama es una herramienta tan extraordinaria a la hora de aprender a hablar bien en público hola enneagramautas en este vídeo vamos a hablar de qué manera combinar el enneagrama con la oratoria y cómo podemos utilizar esta fantástica herramienta para mejorar nuestras habilidades a la hora de comunicarnos tanto en pequeños grupos en redes sociales o también delante de un público porque la oratoria como verá para los antiguos estoicos y los antiguos griegos era una de las habilidades fundamentales del sabio a todo sabio toda persona instruida tenía que aprender retórica tenía que aprender habilidades de comunicación de hecho también en la antigua roma los oradores eran aquellas personas que tenían los puestos de liderazgo por ejemplo un gran orador fue cicerón chichero chicerone que fue aquel gran orador romano que pasó de ser uno más de la plebe pasó de ser un plebeyo al llegar a las más altas cotas de poder influencia romanas gracias a haber desarrollado esta habilidad de comunicar esta habilidad de la oratoria bien y cómo se empieza cómo empezamos a convertirnos en mejores oradores y mejores comunicadores pues conociéndonos por nuestro estilo personal de comunicación de oratoria entonces el enneagrama es una herramienta extraordinaria que habla de nueve tipos de personalidad cada uno de nosotros tenemos una visión de la vida y también esta forma de ver la vida pues influye en nuestra forma de pensar en nuestra forma de actuar nuestra forma de sentir y también nuestra forma de hablar y de comunicarnos así que entendiendo también cuál es nuestro tipo de personalidad del enneagrama podemos entender cuáles son los aspectos positivos de nuestra forma de comunicarnos y también cuáles son nuestras áreas de mejora es decir aquellos puntos ciegos aquellos talones de aquiles que tendríamos que mejorar para poder convertirnos en unos comunicadores mucho más eficaces el primer gran beneficio de unir el enneagrama con la oratoria desde el autoconocimiento a la hora de aplicarlo a hablar en público es que todo es una experiencia de desarrollo personal o sea yo creo que todo aquel que quiere dar un salto cuántico en su proceso de desarrollo personal es decir quiere pasar al siguiente nivel como le gusta tanto decir a los tres es la oratoria puede ser para muchas personas un momento de cambio radical en su vida es uno de los grandes desafíos a superar uno de los grandes problemas y miedos que tiene la gente es esa sensación de que no se sienten capaces de hablar en público de que no se sienten capaces de levantarse y decir lo que piensan de que se sienten tímidos de que creen que no van a ser capaces de hablar de comunicar y de que encima impactar influenciar en los demás así puedes conocer tu personalidad y entender tu estilo de la toria te va a ayudar no solamente en tus habilidades de liderazgo a nivel de desarrollo profesional como fundamentalmente en tu desarrollo personal a superar tus miedos desafiarte a ti mismo en querer auto superarte en querer ser mejor y yo creo una de las sensaciones más liberadoras de este mundo es sentirte capaz de sentirte seguro sentirte confiado de saber que tienes la habilidad que tienes la destreza de en cualquier momento poderte levantar y decir lo que piensas de no tener miedo a expresarte de saber que incluso te puedes ganar la vida hablando comunicando de saber que puedes defenderte que puedes defender a otros a través de tu palabra por este motivo creo que la que invertir en aprender a hablar en público y sobre todo con tu estilo particular de personalidad es probablemente una de las mejores inversiones que puede hacer una persona en su desarrollo personal es como una práctica de desarrollo personal la oratoria te expone al público te expone también a la crítica te expone al que dirán es una exposición absoluta de ti mismo es abrirte prácticamente en canal delante del público y claro ahí es donde uno puede demostrar su fortaleza puede mostrar su valentía sus virtudes sus talentos que también es donde uno puede exponerse efectivamente mostrar sus debilidades y sus miedos ahí está el desafío esto es un desafío estoico un desafío de transformación y auto superación así que lo primero de todo es conocerte como orador bien el segundo reto de aplicar el enagrama la oratoria es desarrollar un estilo auténtico que sea ecológico con tu tipo de personalidad es decir que se te sientas tú a gusto que te sientas siendo tú mismo a ver esto de ser tú mismo tiene dos versiones puede ser tú mismo en versión primitiva o ser tú mismo en una versión mucho más evolucionada de ti y para lograr ser un tú mismo en una versión evolucionada además de la práctica hace falta la técnica todos los grandes oradores desarrollaron su propio estilo pero aprendiendo técnicas que mejoraban su estilo es decir que te actualizaban que te hacían evolucionar que hacían que te sofisticas es más como orador y comunicador si hay gente que sí que son auténticos a la hora de hablar pero son rudos primitivos muy básicos aquí el objetivo es que te conviertes un orador orador auténtico pero que conozcas las técnicas las técnicas de la toria de influencia de comunicación eficaz decir que te vuelvas más estratega más inteligente y esto no hay que verlo como falsedad sino como un potenciador de tu autenticidad y tu naturalidad y por último el tercer paso es aprender a identificar la personalidad de otros oradores esto también es muy importante porque conocer bien el enagrama y conocer la psicología de la personalidad te va a ayudar a entender también cómo es la gente que te está hablando también entender si alguien es auténtico o no identificar su tipo de personalidad para entender mejor por qué dice lo que dice también te ayuda también a saber quién es transparente quién te engaña y quién no el conocer el enagrama aplicado a la oratoria te ayuda también a identificar mucho mejor el resto de los eneotipos los 9 eneotipos y los 27 subtipos así que combinar eneagrama y oratoria es fundamental tanto si quieres trabajar en tu desarrollo personal como profesional tanto para si quieres desarrollar un estilo auténtico a la hora de comunicarte y también para mejorar tu forma de identificar y conocer a las demás personas cuando se expresan y se exponen en público a ver en este vídeo quiero hacerles una breve introducción a nueve estilos de oratoria y también nueve formas en las que podemos ver que alguien tiene un eneotipo según su forma de hablar en público pero esto fundamentalmente lo vamos a ver explicado en el programa de oratorio en agrama que hacemos en mi escuela y cómo vemos a los nueve tipos de personalidad hablando en público cómo podemos identificarles mejor los 8 la pasión como hablan con fuerza con ganas con a veces con dureza pero con los 8 se les ve esa pasión a la hora de defender sus ideas de dejar claro cuáles son sus intenciones y sus creencias y yo creo por eso también los 8 son tan inspiradores porque se les ve que te guste o no lo que digan son auténticos son sinceros y son claros con lo que quieren transmitir los nueves muestra una potencia pero tranquila es decir muchas veces los nueves cuando hablan en público también se les ve calmados pero hay una fuerza suave que mueve sus palabras y que también crea un estilo de saber estar de hombría de feminidad que crea un entorno a su alrededor pues muy armonioso ser los nueves cuando hablan en público se les ve en ese punto de caballerosidad y ese punto de saber estar que es maravilloso los unos se les ve en esa búsqueda la verdad de decir las cosas como son de corregir de cambiar algo que no está bien por algo que sí que estaría bien hacer y la verdad por delante en la que llevan muchos unos cuando sobre todo los unos evolucionados como se les ve que explican las cosas para aclarar completamente motivos creencias y a veces los unos te dan una claridad mental impresionante los dos estres y cuatro vemos más una tendencia más emocional los dos es vemos el encanto como te encantan cuando los dos es hablan como te te llenan como te atraen como te atrapan como te hacen sentirte parte de ellos como te hacen sentir cercanos es impresionante los los dos es que esa forma agradable dulce que tienen muchas veces de hablar los tres es la ejemplaridad la eficacia como muchas veces son políticamente correctos como dicen lo que hay que decir saben decir la palabra adecuada al momento adecuada saben impactar saben convencerte saben decir las cosas de tal manera que dices joder vaya lío mental me ha hecho pero me ha convencido que los tres son grandes el convencedores grandes influencers los cuatro originalidad tú cuando ves a un cuatro ves que dice las cosas de una manera que no suele ser habitual dicen las cosas distintas hay un punto en la forma de expresarse en la forma de mostrarse lo que dicen que les diferencia desde un punto diferenciador hay un punto que les dicen y identificó a esta persona como es por cómo habla de esa forma particular los cinco los cinco muchas veces cuando comunican en público lo hacen de forma muy analítica y enseñan cosas o explican cosas con una comprensión y una claridad enorme porque todos lo explican como muy sencillo o sea los cinco tienen el poder de explicar algo muy complejo en manera sencilla los seis es cuando explican cosas son muy buenos asociando ideas y también creando mucha claridad y mucha confianza de las cosas que explican decir te van al grano te explican cosas que están mal y cómo hacerlo bien quién engaña y quién te dice la verdad muchas veces los seis es también logran decir cosas complicadas asocian ideas y sacan también ideas muy perspicaces los siete suelen ser muy inspiradores cuando hablan suelen ser personas que cuando cuentan las cosas las dicen con de forma muy entretenida muy interesante muy divertida que te dejan como guau no son realmente inspiradores por ejemplo tony robbins sería un 7 vale no no sería un 3 robbins y si como comunicador pues es impactante es inspirador va llena de entusiasma así que aquí tenéis los nueve tipos de comunicadores que veremos más profundamente en el programa de oratorio en la grama que hacemos en mi escuela ello lo voy a explicar cómo se hace un programa de oratoria con enneagrama y qué pasos habría que dar para formarse como un orador profesional como un formador de formadores viene la grama nautas pues os presento el programa de oratorio en el programa de formación de formadores que hacemos en mi escuela en autognosis es un programa tanto para desarrollo personal como para desarrollo profesional es decir aquí vienen alumnos que vienen a aprender la oratoria para ellos mejorar sus habilidades personales para superar sus miedos para exponerse para desarrollar su propio estilo auténtico personal de oratoria para conocerse y para desarrollarse entonces vamos a ver lo primero de todo en el curso la personalidad del orador es decir qué tipo de personalidad tú tienes y cómo esa personalidad hace que te muestres a la hora de hablar en público entonces vamos a trabajar desde el eneatipo desde temperamente el instinto el eneatipo del eneagrama el temperamento por nuestra morfología si somos más mentales más emocionales más viscerales y por el instinto lo vamos a ver si nuestro instinto es más social más sexual o más conservación a la hora de trabajar en la tipo pues vamos a ver cada uno de nosotros cómo necesitamos sentirnos a la hora de estar bien y fluir de forma natural en nuestra comunicación y también vamos a ver qué aspectos son más positivos y más negativos que tenemos cada uno de nosotros según nuestro eneatipo vale pues los ochos los nueve y los unos los unos van a necesitar tener esa sensación de autocontrol o control de su entorno los ochos cuando se sienten bien hablarán con poder y con fuerza los nueve se hablarán tranquilamente con armonía los unos hablarán con sentido de la perfección la verdad la normativa lo harán correctamente y así es como serán grandísimos oradores según su forma natural de comunicar los dos estrés y cuatro veremos que son oradores que tienen que ver más con su sentido de valía con su autoimagen le da más importancia a la emoción a lo que crean a lo que cómo impactar y cómo dar una buena imagen los dos es van a buscar esa validación del público esa conexión con el público los tres es van a buscar que la gente hable de ellos con excelencia en plan jovar que bien hablado que tío van a buscar esa admiración y los cuatro van a buscar la autenticidad es decir tener su propio estilo único hablar de forma diferente que hacer algo que les distinga que no van a ser como los demás mientras que los 5 6 y 7 es a la hora de comunicarse aunque parezca extraño quieren pasárselo bien a los 5 6 y 7 es si queremos comunicar bien hablando en público lo tenemos que ver como una diversión nos tiene que gustar nos tiene que ser un divertimiento sino los 5 6 7 van a caer en sus miedos en sus paranoias y sus rayadas pero si transforman la oratoria en algo divertido entretenido como algo que es para comunicar para enseñar para divertirte para pasar un buen momento van a cambiar completamente la forma de comunicar entonces los 5 va a necesitar comunicarse en libertad los 6 con seguridad y los 7 con entusiasmo lo hablaremos en el curso también veremos a nivel de tu morfología facial si eres más mental tienes la frente muy grande pues a decirlo emocional tienes los pómulos y la nariz más grande o eres visceral si tienes la mandíbula y el cuello y el mentón potente entonces dependiendo de cómo sea tu morfología facial vamos a ver si tú vas a ser un individuo más intelectual a la hora de comunicar vas a ser más pasional o vas a ser más visceral más concreto las cosas son así y punto y por último vamos a ver también el tema de los vamos a dar un repaso a los instintos tu instinto social sexual y conservación por dos motivos no solamente para saber cuál es tu instinto dominante y cómo saber cómo encontrarte a gusto en un público sino también para saber cómo utilizar los tres instintos a la hora de convertirte en un extraordinario profesor en un buen pedagogo hay que utilizar el instinto social a la hora de trabajar las dinámicas del grupo el instinto sexual o también llamado transmisor tienes que impactar y crear energía en el grupo y el instinto conservación tienes que mantener la energía de la sala elevada tienes que saber hacer pausas estructurar bien el discurso es decir tiene que ver una organización en todo lo que tú haces ahora cada uno de nosotros tendremos un instinto dominante y seremos más eficaces en un ambiente pero claro tenemos que también aprender a trabajar las otras áreas instintivas y luego también es interesante saber cuál es tu tendencia instintiva dominante para saber también qué estilo de oratoria te va a venir mejor por ejemplo yo por mi instinto social a mí se me da muy bien hablar en público tipo profesor profesor que está con sus alumnos de confianza entonces si yo hablo de una manera eso como si hablara mis alumnos están en un grupo cercano voy a fluir muy bien y me voy a sentir de maravilla ahora el tema conservacional y el tema sexual o transmisor a la hora de hablar en público pues en mí son secundarios entonces en algún momento me lo tengo que trabajar pero si yo llevo bien mi instinto dominante pues ya voy a fluir de maravilla pues bien la primera parte de autoconocimiento del curso es trabajar la personalidad saber qué tipo de orador eres la segunda parte es hacer un trabajo filosófico es decir cuál va a ser tu actitud a la hora de hablar en público cuál es tu propósito con qué propósito hace las cosas cuáles son tus valores como orador como persona que es lo que quieres transmitir cuáles son tus creencias y también cualquier talento tienes como orador cuáles son tus habilidades tus destrezas es decir también aquí una parte filosófica en aplicar lo mejor de ti a la hora de dárselo a los demás y también trabajarte tus aspectos negativos para que tampoco influyan negativamente los demás a ver en la oratoria es un trabajo de desarrollo personal que también nos ayuda a no sólo a saber quiénes somos sino también en qué persona queremos convertirnos qué persona quiere ser quién quiere ser en quién te quieres convertir a la hora de exponerte decir también la oratoria lo podemos ver como un desafío para la reinvención personal para lograr sacar esa versión más evolucionada de ti que está esperando a que salga que lo tienes tienes ahí las semillas pero hace falta regarlas ahí hace falta que crezca la planta que se convierta en un árbol que tenga ramas que de flores que florezcan o que de frutos y para eso pues hay que trabajar también tus propósitos o tus valores tus capacidades para que todo se desarrolle en este camino de transformación personal mientras uno aprende a exponerse a hablar en público y transmitir y comunicar y luego por último qué legado quieres dejar porque al fin y al cabo en última instancia el gran orador el gran comunicador es aquel que se deja de preocupar de sí mismo y está enfocado en el mensaje que quiere lanzar en lo que quiere aportar a los demás en cómo quiere servir en qué legado quiere dejar en qué impacto positivo quiere dejar el mundo es decir ya te dejas de pensar en ti para pensar en algo superior a ti ya no estás pensando en que la gente me vea cómo me ven si es que haga un punto que te da lo mismo cómo te vean y cómo te ven lo importante es tu propósito qué es lo que quieres comunicar por qué quieres levantarte decir lo que piensas porque estás dando una formación porque estás grabando un vídeo en youtube porque te estás exponiendo cuál es el motivo último de exponerte y por último la tercera parte es el liderazgo el autoconocimiento nos ayuda efectivamente a liderar mejor liderar equipos liderar corrientes de opinión y liderar si llevas eso un grupo de personas que les tienes que inspirar e influenciar positivamente así que el autoconocimiento no solamente vamos a trabajar la personalidad y nuestra filosofía de vida sino también a nivel de desarrollo personal profesional el liderazgo bien entonces la primera parte del curso va a consistir en esto el autoconocimiento pero la segunda parte son las técnicas para hablar en público tenemos que aprender pedagogía retórica y técnicas de memotecnia y de atención es decir la psicología de la atención a nivel pedagógico técnicas básicas de cómo ser un buen profesor por ejemplo entender cuáles son los canales sensoriales lo que se llama el back ser visual kinestésico aditivo que esto se habla mucho en pnl no entender que tienes que hablar en todos los utilizar una gran gama de sensaciones y recursos sensoriales tienes que utilizar lo visual lo auditivo y lo kinestésico tienes que hacer que la gente vea las cosas las sienta las escuchas le llene tienes que utilizar todos los sentidos para que el mensaje llegue también tienes que aprender a utilizar a estructurarte el discurso a llevar unos tiempos y saber hacerte unos guiones es decir son técnicas básicas que hay que aprender y luego también a saber hacer dinámicas y juegos para que la gente aprenda haciendo porque la gente cuando ve las cosas las conoce cuando las escucha pues se les quedan pero luego se les olvida pero cuando la gente hace prácticas cuando realmente recuerdan retórica aprender a influir e impactar para la retórica lo primero es crear autoridad la autoridad te va a dar dominio de la sala dominio del público tienes que saber cómo crearte esa autoridad como a lo mejor contando historias hablando sobre ti o mostrando la actitud es decir hay muchas formas de crear autoridad y ganarte el que la gente te escuche el ganarte el que te den la opción el público a hablar también hay que aprender técnicas retóricas como son las metáforas las analogías o las historias el famoso storytelling cómo podemos enseñar contando historias por otro lado demostrar nuestro valor poder y habilidad tenemos que demostrar a la gente nuestra capacidad porque hablamos porque hacemos lo que hacemos la atención tenemos que mantener la atención la interacción con el público a veces incluso podemos crear polémicas para crear esa expectación el humor la teatralidad la improvisación importantísimo mejorarlo y por último saber hacer prácticas el curso que vamos a hacer de la teoría va a ser muy participativo muy práctico donde la única forma de aprender va a ser poniéndolo en marcha si quieres aprender a hablar en público tienes que hablar en público y estos son los seis objetivos del programa de la teoría en agrama el primero lo que hemos dicho autodescubrimiento conocerte profundamente como exponiéndonos en público muchas veces acabamos conociéndonos a nosotros mismos y descubriendo cosas que no sabíamos yo he descubierto muchas cosas de mí que ignoraba que tenía y que podía llegar a ser hasta que me expuse a hablar en público es increíble cómo podemos llegar a conocernos tanto a través de la práctica de hablar en público y de recibir el feedback de otras personas autosuperación esto es un entrenamiento la oratoria te exige tener que mejorarte tener que sacar lo mejor de ti tener que estar atento a ti mismo de tener que prepararte se trata de un entrenamiento propio de los deportistas de alto rendimiento autoliderazgo séneca decía imperare si vi maximum imperium est el mayor liderazgo es el liderazgo de uno mismo el máximo imperio es el imperio de uno mismo así que la oratoria es una herramienta extraordinaria para mejorar el autoliderazgo te ayuda a autoafirmarte a decir lo que piensas con valentía a aprender a hablar a comunicar al no quedarte callado a creer más en ti mismo y el cuarto objetivo del programa de la tele enagrama es la diversión venimos a pasarnoslo bien a divertirnos a reírnos a vivir una experiencia inolvidable tendrás éxito hablando en público cuando llegues a un punto en el que transformes el pánico escénico en afán de protagonismo y esta es una sensación que han vivido otros alumnos que han pasado por nuestro programa que han pasado a tener mucho miedo a hablar en público y exponerse al final casi a quitarte del medio y cogerte el micrófono y ponerse a hablar ellos y esto es una sensación extraordinaria de querer tener ganas de hablar es decir de disfrutar el momento en el que te toca exponerte y eso es el máximo nivel de oratoria ya cuando estás deseando tener la ocasión de poder hablar el quinto objetivo es la autenticidad lo que hemos dicho antes no desarrollar tu propio estilo natural de oratoria lograr ser más tú mismo y por último y no menos importante adquirir poder social la oratoria como hemos dicho antes es una herramienta fundamental en el liderazgo los mejores líderes comunican con pasión con fuerza con ganas son influyentes la comunicación en público te da mucha fuerza social mucho poder social mucha capacidad de influir en otras personas también te ayuda en adquirir confianza y seguridad en ti mismo en saber que en algún sentido puedes llegar hasta ser indestructible aunque sea indestructible por dentro es decir hacerte llega un punto en el que te puedes hacer mucho más fuerte ante las críticas ante los rechazos y te sientes mucho más reforzado por dentro cuando ya te has expuesto a muchas batallas la sensación que tienes de resistencia y de seguridad es impresionante y eso también influye a los demás también a los demás les inspira no ver tu ejemplo de entereza de aplomo de coraje en frente de la sala en frente del estrado en frente del público así pues Enneagrama Nautas que si queréis aprender a hablar en público aprender a utilizar bien el Enneagrama tanto para conoceros como oradores como a la hora de sacar lo mejor de vuestro estilo os animo a que vengáis al curso de la teoría Enneagrama que hacemos todos los años el último fin de semana en noviembre en Madrid tenéis aquí abajo toda la información del curso podéis llamarnos por whatsapp por email podéis solicitar una tutoría informativa con Fernando Mancebo con uno de mis compañeros de la escuela ese fin de semana vamos a estar juntos nos vamos a conocer vamos a vivir una vivencia impactante y desde luego que vais a tener muchas sorpresas en así que no lo perdáis chao